Conexión informativa, todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. Ocho de la noche, un minuto en Colombia, desde la FM, actualización de noticias para la mega y estaciones musicales de RCN. A la fecha, Colombia registra ya 8.613 casos de contagio por coronavirus, y según el más reciente informe del Ministerio de Salud, 20 personas fallecieron en las últimas 24 horas, se eleva la cifra a 378, los pacientes recuperados están por el orden de los 2.013. Bogotá, la ciudad más afectada del país, 3.272 casos por contagio de COVID-19. Valle del Cauca sigue con 1.135, meta con 717, el Departamento Atlántico con 641 casos. Y el Gobierno Nacional extendió por tercera vez el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo, sin embargo, se comienzan a reactivar diferentes sectores de la economía con todas las medidas de bioseguridad. A partir del 11 de mayo, incluso los menores, entre 6 y 17 años, podrán salir 30 minutos, 3 veces por semana, acompañados de un adulto. Para evitar el oculto de contagios de coronavirus en Atlántico, los mandatarios de Soledad, Malambo y Sabana Grande han decretado toque de queda, ha entrado en vigencia hoy, a partir de las 8 de la noche, y se extenderá hasta el 11 de mayo. En el mundo, más de 6.544.000 personas están contagiadas por COVID-19, más de 250.000 han muerto y 1.186.000 pacientes se han recuperado del virus. Estados Unidos, el país más afectado. Cerremos con que la FIFA prepara lo que será el regreso del fútbol profesional tras la pandemia de coronavirus. Una de las medidas que aceptará el organismo sería la de la norma de los cinco cambios por partido. Se plantea incluso que los partidos duren 45 minutos en lugar de 90. Yo soy Azul y Chamá, desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RCN en todo el país. Más información www.lafm.com.co Nos escuchamos mañana.